Soy CiberGun y estoy aquí en Minecraft para empezar una serie, bueno una mini serie, que se va a titular Trucos y curiosidades de Minecraft Y diréis, vale CiberGun, pero que coño nos vas a explicar Pues os voy a explicar cosas básicas de Minecraft Pero que mucha gente no sabe y diréis, joder, que no sabemos CiberGun Y os diré, pues muchas cosas hijos, muchas cosas Así que, ¿empezamos? Sí, ya no soy pedobear, ahora soy un humano normal y corriente Me he cambiado la cara de la skin, ¿a qué mola? Bueno, empezamos Empezamos con la primera curiosidad Hay muchas maneras de ponerse la armadura, pero ¿cuántas sabías tú? Cuando encontramos un cofre en Hunger Games nos estamos media hora poniendo armadura Pero, ¿sabías que hay una manera más rápida de ponérsela? Pues ahora te lo voy a enseñar Pulsando Shift nos lo podemos poner automáticamente O hay la manera de ponérselo en la mano Y con clic derecho te lo pones Ahora porque estoy en creativo, pero me lo he puesto, ¿vale? Es una tontería muy grande, pero hay mucha gente que no lo sabe Y se está media hora por ponerse una armadura Cosa que esto os hace ganar unas cuantas milésimas de segundos En una partida Hunger Games Y puedes decidir entre la muerte y la vida Ahora que estamos aquí y estamos de provecho Os voy a enseñar que si estás en creativo y quieres vaciar todo el inventario Pulsas Shift y pulsas Destruir objeto Eliminas el inventario completo ¿A qué es chula mi nueva construcción? Espera, ¿y si te digo que el hielo es capaz de borrar lo que hay detrás? Sí, chicos, puede borrar todos los bloques transparentes Es decir, por ejemplo, el agua también lo borraría O sea, si ahora pusiera aquí un bloque de agua Bueno, un cubo de agua, no la veríais ¿Hola? Bueno, depende del punto Ahí, ¿la veis? ¿A que no? ¿A que mola el truco? Así que si te hacen un laberinto de hielo Lo has cagado, porque no vas a ver una mierda ¿Sabías que si tiras tus ítems A la sin shop, hop y hop Al cabo de 5 minutos ya no estarán? Pues no, nunca me he preguntado esto ¡Hostia! ¡Han desaparecido! Pues esto, chicos, se debe a que este chung ha sido cargado A más de 5 minutos Y entonces los objetos han dicho bye bye y desaparecen Eso pasa porque supuestamente El mapa no tenga que cargar un montón de objetos Que han sido dejados en el suelo Así no evitamos lag y supuestamente Ya digo, no soy ningún programador de Java Ni mucho menos Pero más o menos Puede ser algo de lógica, ¿no? Y ahora diréis ¿Por qué coño hay un creeper? Y un cerdo Me cago en la puta Se ha ido el cerdo Bueno, da igual Voy a poner otro Hop Diréis ¿Por qué están aquí? Bueno, pues van a hacer hijitos, ¿vale? Ahora mismo No miréis Niños Taparos los oídos Y... Ahí estamos Y la vista Bueno, os explicaré ¿Por qué está un creeper y un cerdo? Básicamente porque El creeper Fue ideado Gracias al cerdo Y diréis ¿Cómo, Cibergun? Y os diré Pues bien sencillo Y tuvo pa' dentro Me cago en la puta madre Cerdo Bueno, da igual Os cuento sin cerdo El creeper Fue un error De... No, hecha la hora de programar No sé quién era programador Pero fue un error Ay, te metes Qué cerdo más mono Fue un error Porque A la hora de Quería hacer un Un mop o algo así Y Notch Al poner mal el código Le apareció de pie O sea Un cerdo de pie Así Raro, ¿no? Y era la mitad del cuerpo O sea Lo que es la mitad del cuerpo O sea ¿Veis el cuerpo? De arriba a abajo O sea Sin contar las patas O sea Solo el El cuerpo Donde Cerdo Tiene sus órganos internos Sin contar la cabeza Ni las patas La mitad Por aquí Sería el cuerpo O sea Sería Lo mismo que tiene ahora mismo El creeper Y las patas Son Las mismas Que las del cerdo Y También se equivocó Y Puso que explotara Y Le pusieron Creeper Bueno Os lo he explicado un poco mal Pero podéis buscarlo por allí Básicamente Fue un error Y al final Se acabó Siendo Una de las insignias Más importantes De minecraft Pero en cambio ¿Sabías si una flecha La tiras al suelo Durará un minuto y medio? Pues si chicos Si cogeis una flecha Y la tiráis Contra aquí Cuando pase un minuto y medio La flecha desaparecerá Pero Si Quitáis el bloque Y la flecha cae Se resetará el tiempo Y volverá a un minuto y medio O sea Ahora Estará un minuto y medio Si ahora modifico esto de aquí Lo veis Ha cambiado de posición Estará otra vez A un minuto y medio Ajá Muy bien chicos Ahora os preguntaréis ¿Qué coño es esto? Los que lo saben Ya lo sabrán Pero los que no lo saben Diréis ¿Qué coño? ¿Es un mod? ¿Es algo? Pero no No es un mod Ni es nada Lo lleva al minecraft Desde hace bastante Y si pulsamos F3 Veremos que es Mushroom Island Y diréis What the fuck Pues es como la isla de las setas Y podemos encontrar por aquí vacas ¿Lo veis? Las típicas vacas de setas Vacas setas que Podemos encontrar por ahí O sea Bueno Las típicas vacas setas Por ahí no O sea Solo respawnean en este sitio Y Olo Cuantas vacas hay aquí Madre mía He encontrado una set Perfecta Pues me he estado Un buen rato Buscando sets Y cosas así Para encontrar este bioma Y la verdad es que Es muy difícil Encontrar un bioma Como este Y si lo has encontrado Ole tú Porque cuesta un montón Encontrarlo Y a ver Diréis Olo Y ¿Dónde puedo encontrarla? Pues si pongo Barra Set Esta es la set Podéis copiarla Y como podéis ver Con clic central del ratón Porque no sepa Si estás en creativo Con clic central del ratón Podéis cogerlo Lo que tengáis Apuntando ¿No? Vale Podéis ver Que hay La hierba Con partículas Bueno Los que tengan en mínimo Y eso No van a tener partículas Pero bueno Es un Voy a poner de ya Coña ya Vale Es una buena set Aquí el sol amaneciendo Y bueno Os quería contar Si pusiésemos Un plato Voy a hacerlo En Ay Bueno Voy a cogerlo de aquí Y voy a hacérmelo Así Un segundo Vale Y diréis ¿Qué vas a hacer Cibergum? Pues voy a hacer Platos Y diréis Pues ya sabemos hacerlo No Pero este No era el objetivo ¿Vale? Ahora cuando tenemos Platos Encontramos una vaca seta Y le damos clic Derecho Hop Se nos da Un estofado de setas Eso también sirve Para el survival ¿Lo veis? Hop Y nos da Sopa de setas Pero Si Ahora no estaba En creativo Si cogemos Las cizallas Podemos obtener A la hora de Tranquila Que no la vamos a matar Pero si hacemos así Hop Se transforma En una vaca normal Y nos dará setas Lo vamos a probar Otra vez con esta Hop Y nos dará setas rojas Cinco Por ser exactos ¿Lo veis? Ahora Ya son quince Y a esta Serán veinte Y convertís Las vacas setas En vacas normales Hop Y Hop 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 Mola eh Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que os guste Y si queréis más de la serie La de manita arriba Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!